hola amigos de youtube como están antes de empezar con el vídeo quiero recordarles que activen la campana de notificaciones para que les lleguen todos nuestros vídeos nuevos que estamos subiendo y si no están suscritos pues aprovecha y suscríbete porque los vídeos están muy buenos ahora sí te voy a hablar de un tema verdaderamente impactante que esto es algo que me sucedió a mí hace ya un tiempo precisamente me encontraba haciendo un streaming pero antes de continuar quiero hacer la siguiente pregunta tú cómo crees que es el de verdad será como nos dicen en la biblia que es un ser monstruoso con una cara aterradora y con cuernos en un ser una especie de demonio con cuernos pues bueno voy a dejar algo muy en claro y es que como les dije hace un tiempo yo me encontraba haciendo un streaming hace unos años y era un momento en el que bueno yo estaba en una actitud un poco negativa y entonces sin querer realicé un ritual con el cual abrió una puerta dimensional y bueno en ese vídeo pues yo me expresaba con palabras altisonantes y estaba alabando al diablo y tenía la luz oscura estaba apagada la luz y después cuando de repente veo que un en el vídeo todos empiezan es decir ya vieron lo que hay allá atrás y yo no lo vi en el momento pero después veo la grabación y junto con las palabras en el vídeo veo que hay un ser veo veo que hay un ser pues una especie de calavera roja traspasando la pared precisamente como esta que estamos viendo en la en la imagen y yo yo me pregunto será que ese es el verdadero diablo porque no hay otra explicación de que ese ese haya sido el mismo diablo que se a mí se me manifestación bueno la respuesta a esta pregunta es muy simple y es que el diablo puede tener muchas formas y muchas apariencias físicas es decir en un momento puede ser como este ser con cuernos muy aterrador y en otro momento puede ser una especie de calavera horrible o también puede ser un señor muy elegante o hasta un niño una anciana puede manifestarse de múltiples maneras y por eso yo les digo que nunca estén demasiado negativos porque podrían abrir un portal tal como yo lo hice afortunadamente este ser se fue de allí y no pasó a nada más pero pues es muy peligroso abrir este tipo de puertas así que como ya lo dije el diablo puede tener muchas formas esta es la respuesta a la pregunta y bueno estaría haciendo más con más vídeos ya les digo activen la campana para que no se lo pierdan y bueno muchas gracias amigos de youtube si quieren que hable de otro tipo de tema o de otro tipo de vídeo pueden dejármelo en la caja de los comentarios muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo